Con 10 años de experiencia en el mundo de la danza, Ada Santos se ha dedicado a incursionar, enseñar y promover una de las disciplinas aéreas más complejas, el pole dance. A pesar de tener un reconocimiento oficial como deporte, los prejuicios se han convertido en su principal obstáculo. Para no todas las personas está más que nada el pole, porque no lo ven de una forma como está actualmente, que ya es un deporte oficial y que no es más que un deporte de alto riesgo y de alto rendimiento. A todo esto, los beneficios que implica practicar esta disciplina son más grandes. Tonificas, fortaleces, bajas de peso. Digo, como mi persona, digamos, como cualquier mujer, le ayuda a su autoestima, a ser mejor cada día, que ella se sienta bien practicando esta disciplina, que al inicio es muy difícil, pero después te llena de muchos beneficios, no solo físicos, sino emocionales. Y mejor aún, no hay géneros ni edades, solo la decisión de superarse. Que creen que solo es exclusivo de mujeres. No, es para niños, niñas, hombres y mujeres. Va dirigido desde niños de 6, 7 años en adelante, hasta una persona mayor, pon tú de 60 o 70 años, que realmente quiera ella aprender algo nuevo. Lo va a hacer a un diferente ritmo, pero sí lo va a lograr. Ante estos tiempos, no hay nada mejor que mantener un cuerpo sano. Tenemos que hacer deporte, cualquier deporte. O sea, tenemos que practicar algo para tener una vida sana, una vida plena, una vida saludable. Con producción de José Mendoza, Alberto Santiago, Televisa Oaxaca.